Y llegó la bella luz Cuidado con González El que entra cuando sale Les aconsejo a mis amigos Dejen completo su diario Los que no dejan palpitude Tengan cuidado con González González, González Ese que entra cuando sale González, González Cuando tú dejas cinco soles Y en la noche comes carne Encima te dan gaseosa Es el cariño de González González, González Ese que entra cuando sale González, González Ahí viene González Tengan cuidado Uh, uh, uh Por salirse silencioso, le advertimos al ocioso Por pegarla de vivazo, terminarás cachudazo González, González, ese que entra cuando sales González, González Ya está dado mi consejo, después yo no quiero lamentos Si a tu mujer la descuidas, pues González te la cuidas González, González, ese que entra cuando sales Agradece a González El diario completo hay que dejar y no hay que ponerse a tu bar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza El diario completo hay que dejar y no hay que ponerse a tu bar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza El diario completo hay que dejar y no hay que ponerse a tu bar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza El diario completo hay que dejar y no hay que ponerse a tu bar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza La bella luz Carranza récord